Aquí, Políticamente Humanas, en este mes de mayo, un mes histórico que en realidad comienza un 17 de abril en Valdivia, en la Universidad Austral, con la toma. Continúa en la Escuela de Derecho el 30 de abril, con la toma, a propósito del caso de Sofía Brito y su denuncia al expresidente del Tribunal Constitucional, el abogado Carmona. Y esto desató una ola feminista, una marea de estudiantes que se tomaron y pararon muchas universidades y muchas facultades y también colegios y liceos. Esto vino, se instaló finalmente, después de 40 años se instaló en la agenda política, en la agenda de los políticos se instaló el feminismo. En la agenda pública y en los hogares chilenos se instaló el feminismo. 40 años se demoró, pero este es un proceso que viene de nuestras antecesoras. Por eso para Políticamente Humanas, para Corporación Humanas y para el desconcierto ha sido fundamental meternos en estos paros, meternos a investigar y estar con las protagonistas de este evento, de esta ola, de este mayo del 2018, de esta toma de la Universidad Católica que se bajó hace dos días atrás y consiguieron cosas para la gente que decían que solo era para la elite, lo primero que consiguieron fueron cosas para los funcionarios de su establecimiento, entre otras cosas. Vamos con Políticamente Humanas y vamos a ir en esta entrevista con Sofía Brito, denunciante contra el abogado Carmona del Tribunal Constitucional. Bien, aquí en Políticamente Humanas, en este día frío, pero calentito por dentro por todos los logros que estamos teniendo, porque al bajarse la toma de la Universidad Católica se lograron bastantes cosas, el movimiento sigue, hay universidades tomadas, o sea, perdón, hay universidades y facultades en paros, muchas, y estamos con una de las protagonistas de esto y que ha sido quizá, bueno, y que la toma de la Universidad de Chile el 30 de abril se debe al caso fundamentalmente de ella que fue como la bota que ponió el vaso, ¿verdad Sofía Brito? Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad el caso, claro, es como más que nada una punta del iceberg de un montón de casos y de situaciones que habíamos vivido en la facultad. En realidad nosotras, desde que se creó el protocolo, que también se fue un impulso de la CCGN, nos hemos dado cuenta que este protocolo es insuficiente y ya directamente nosotras viviendo ese tipo de casos y dándonos cuenta de que en realidad no había ninguna garantía para los denunciantes, dijimos que en realidad ya basta y que era necesario movilizarse por estas situaciones. Sofía, ¿cuál es la denuncia que tú haces contra Carmona, el juez que además fue, el abogado que además fue presidente del Tribunal Constitucional? ¿Cuál es y cuándo la haces? Yo hice la denuncia hace ya nueve meses por acoso sexual y laboral. El detalle, bueno, lo dije en una entrevista con Natalia Valdebenito, que eso fue el detalle de la forma en que yo preferí expresarlo, pero en realidad, más que como mi denuncia particular, lo que quiero que es relevante de este movimiento es como todas las denunciantes o todas las compañeras que hemos vivido este tipo de situaciones en nuestro espacio educativo, hoy día somos capaces de sacar la voz, de instalar un tema en el debate público que antes en realidad siempre había sido un tabú. La violencia contra las mujeres se normalizaba, se consideraba natural y en ese sentido creo que es bien relevante lo que ha pasado hoy día, o sea, lo que está pasando en estos días, en estos meses. Tú eres ayudante de Carmona. Sí, yo soy ayudante. Ya. ¿Qué pasa? ¿Tú lo denuncias? ¿Tú le dices a él, le paras, me imagino el carro, no sé yo, le dices algo? ¿Hablas con él primero o lo denuncias inmediatamente? ¿Tiene una conversación previa a la denuncia? O sea, hice una denuncia en la facultad, en los mecanismos? Sí, pero previamente conversas con él. Represento mi renuncia. Ya, perfecto. Es que en realidad tampoco me quiero referir. No, 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 lo que quiero saber es lo siguiente. Tú le presentas la renuncia y le das las razones por qué la estás presentando. A eso iba. A él. En la renuncia yo le presento mi renuncia porque había situaciones inadecuadas. Perfecto. ¿Y después te sigues topando con Carmona en la universidad? Sí, evidentemente, porque en realidad no hay ninguna posibilidad en la universidad de que él deje de hacer clases mientras hay un procedimiento en curso. Ya, ¿qué pasa ahí contigo? Es que es sumamente difícil para nosotras, evidentemente, toparnos con quien le hemos denunciado. Entonces, en ese sentido creo que es bastante complejo no solo para mí, sino que para todas las compañeras que nos tocan estas situaciones, que dan cuenta al final de la insuficiencia que tienen los protocolos y las reglamentaciones hoy día en todas las universidades porque, y justamente como lo que instala la demanda por la educación no se exista, porque no tiene ningún sentido tener un protocolo formal que es solamente un reglamento si es que nuestros mismos profesores, si es que los mismos estudiantes van a replicar las prácticas misógenas tanto fuera como dentro del aula. Sí, yo entiendo, Sufía, que queráis hablar con todas tus compañeras, pero a mí me interesa el caso tuyo, no quiero saber los detalles, sino que quiero saber lo que le pasa a una persona cuando, en situaciones de poder del otro, sigue paseándose porque te quiero contar que, por ejemplo, a las personas que vivieron violencia sexual durante la dictadura como método de tortura, a las mujeres que vivieron violencia sexual, les tocaba encontrarse con su torturador, con quien la había violado en la calle, en el ascensor, sin haber justicia. Entonces, estaban de manos cruzadas porque no se podía hacer nada. En el caso tuyo, quiero saber, ¿tú recibiste apoyo de tus compañeras y tus compañeros en forma inmediata o ese fue un trabajo que fueron haciendo? ¿Cómo funciona para que tus compañeras y tus compañeros acojan esto también? ¿Me entiendes? Sí, yo creo que fue un proceso de todas formas, porque, claro, siempre cuando uno presenta una denuncia y se da cuenta de la situación en la que está viviendo, la primera reacción de, sobre todo, de nuestros compañeros hombres, es siempre como, ya, pero, ¿fue para tantos? ¿Cómo estaba y vestía? ¿Por qué estaba ahí así? ¿Por qué estaba ahí en ese lugar en ese momento? Ese tipo de situaciones siempre uno la hace dudar y dice como, ¿me estaré como pasando yo el rollo? ¿Cómo seré yo la que está poniendo color la situación que viví? Y a diferencia de mis compañeras, porque mis compañeras, la Secretaría de Género lleva trabajando un montón de tiempo en la facultad y nosotras principalmente lo que nos dedicamos a la Secretaría de Género es a llevar este tipo de casos. O sea, dándonos cuenta que hoy día las instituciones educativas no tienen ningún acompañamiento psicológico ni ningún acompañamiento jurídico que pueda darnos como un apoyo real cuando vivimos esas situaciones, somos nosotras mismas las que nos acompañamos. Entonces, hay una premisa bien fundamental con la cual nosotras nos regimos, que es como el hermana yo te creo, o sea, y ahí en adelante trabajamos juntas. ¿Eso fue desde el principio que tú hiciste la denuncia o te acertiste? La primera compañera que yo le conté, después de que hice la denuncia, fue una compañera, o sea, de hecho, previo a que hice la denuncia, cuando estaba pensando en denunciar, fue una compañera en la Secretaría. Una compañera que llevaba mucho tiempo trabajando en la Secretaría y que estuvo en la redacción del protocolo y que en realidad fue como un virar fundamental en ese momento para poder yo también como agarrar la fuerza también para poder denunciar, porque si no probablemente me hubiera quedado también callada. ¿Y tu familia? Sí, mi familia también, yo creo que, bueno, yo vivo solamente con mi hermana y con mi mamá, entonces también hay ese acompañamiento, como esa solididad en la misma casa. Entonces, cuestión que evidentemente no, obviamente no pasa en todas las familias, pero que tuve la suerte de que hubo una comprensión de las situaciones que estaba viviendo y que eso teníamos que afrontarlo también. Y agresiones, porque los estudiantes de derecho, por lo que me tocó ver en la católica, sobre todo, son bien, no todos, pero los que están en contra son muy brutales. Te tocaron agresiones verbales, que se te acercaran y te dijeran, no sé, le vayan a liquidar la carrera, o sea, que no sé. Yo creo que más que ese tipo de agresiones, en la facultad siempre hay una sensación de como guiarnos por los principios básicos de la justicia liberal que tiene que ver con la presunción de inocencia, cómo no podemos decir nada hasta que no se sepa el proceso. Entonces, hay una sensación de que cada uno es un juez. Entonces, que uno tiene que mantenerse imparcial hasta que hay una resolución. Y en realidad, nosotras en la Secretaría siempre nos hemos dado cuenta de eso, que en realidad nosotras no tenemos por qué ser imparciales, que el procedimiento es como todo se tiene que llevar sin parcialidad, pero que nosotras como compañeras y compañeros tenemos que apoyarnos en estas luchas. Entonces, al final de cuentas uno se da cuenta de que siempre hay gente que trataba de decir como no, que yo no puedo opinar sobre esto, prefiero mantenerlo en margen, o acá no hay hechos concretos que pruebas suficientes o cosas por el estilo, muy propios de un estudiante de Derecho, y que también han hecho que nos cuestionemos la forma en que se hace justicia. Como la forma en que la justicia opera hoy día en Chile, que no reconoce estas desigualdades fundamentales que tiene la violencia de género. Entonces, claro, si nosotros pensamos que somos todos iguales ante la ley y creemos en esta igualdad formal, uno dice, claro, debería de alguna manera desarrollarse el procedimiento todos pensando en términos imparciales hasta que el procedimiento se desarrolle. Pero nos hemos dado cuenta en el camino que el procedimiento siempre está en contra de los denunciantes. Y que en ese sentido siempre somos nosotras, las que somos cuestionadas, las que somos de alguna manera como nos exigen que demos nosotras las pruebas, que estemos nosotras como dando cuenta de que hicimos nosotras en ese momento para que esto pasara. De hecho, hace un tiempo atrás había unas declaraciones del rector de la Universidad de Los Ángeles que decía como teníamos que acabar con las tentaciones, como si nosotras fuéramos las tentaciones y que tenían que ser los han debido de tentar. Justamente. Entonces, yo creo que eso pasó dentro de la Facultad de Derecho, como cómo nos damos cuenta de que no solamente tenemos que respetar la justicia tal como está, o sea, como ya está dada en los códigos y en los sistemas que ya están establecidos, sino como somos capaces de ser agentes de cambio para darnos cuenta cuando la justicia no es suficiente. ¿Y quién debería ser la persona encargada de hacer el sumario, por decirlo, de hacer la investigación? Lo que hemos conversado harto con respecto al tema del petitorio para poder ver nuevas vías de formas de establecer estos procedimientos dentro de la universidad es que debiese haber una oficina centralizada que tuviera tanto una oficina de apoyo psicológico como apoyo político, como también que llevara los propios procedimientos, dándonos cuenta que hoy día muchos de los fiscales que llevan estos procedimientos no saben mucho de demandas vigentes. ¿Pero en tu caso fue una persona de psicología? Sí, un profesor de psicología. ¿Tiene que ser una persona o tiene que ser un grupo multidisciplinario que haga la investigación? A mí parece que tiene que ser un grupo multidisciplinario, porque muchas veces también pasa que las mismas pruebas no, o sea, muchas veces estas cuestiones ocurren cuando estamos solas, cuando nadie más se está viendo. Los profesores también son cautelosos de no mandar cuestiones por vía de redes sociales, ese tipo de cuestiones, justamente para que no hayan pruebas. Entonces, dándese cuenta a lo mejor más de cuál es el contexto que genera el acoso sexual o laboral, más que como fijarse en si hay una prueba concreta o un testigo concreto. O sea, ¿cuál es el contexto que está rondando en términos psicológicos que es propicio para que se cometan estas actitudes de abuso de poder y de acoso sexual? En tu caso, este psicólogo te entrevistó, me imagino. Sí, él tiene que hacer una entrevista de parte de la, o sea, como fiscal de la institución. ¿Te entrevistó? Sí. Ya. ¿Y quién consideró que le era el idóneo para hacer este rol? La persona que en sí no es fiscal es el decano de la facultad. Ya, perfecto. ¿Y esto debería haberse demorado, no entiendo, 90 días? Se supone que, claro, máximo 90 días, así a todas, pero 60 días. Ya, y se demoró 8 meses. O sea, de hecho, hasta el día de hoy no hay una resolución oficial de parte de Contraloría de la Universidad. Ya. Ahora, una vez que la Contraloría suponte, decide un castigo, suspensión, ¿qué pasa por ahogar para el quinto año? ¿Qué pasa por la ley extrauniversitaria? Lo que pasa es que no hay una contemplación, hoy día, ninguna normativa legal con respecto al acoso sexual y laboral entre estudiantes y profesorados. Lleva 5 años durmiendo en el Congreso la ley de acoso sexual. Entonces, estamos en una situación de indefensión. O sea, la única forma que yo tenía de presentar una denuncia era a través del protocolo de la universidad, porque esto sucede en un contexto de ayuntadía, entonces no hay una relación. O sea, hay una desprotección. Justamente. ¿Y en el caso de los protocolos que están revisando ahora y trabajando ahora, ustedes piden que una persona que comete abuso sexual, acoso sexual, debe irse de la universidad? Yo creo que es lo mínimo. O sea, yo creo que en realidad ha habido como una especie de silencio también de parte de la universidad con respecto a sus temas, que en realidad, claro, nosotros estamos haciendo por un cambio estructural, pero ese cambio estructural requiere que no hayan profesores que repliquen y reproduzcan la violencia de género dentro de nuestro espacio. O sea, no puede ser que las mismas personas que nos estén educando para ser profesionales el día de mañana sean esas personas que estén replicando y reproduciendo violencia de género en prácticas machistas contra estudiantes y funcionales y profesores. ¿Ustedes se están coordinando con las otras secretarías de género de las otras universidades para hacer estos protocolos y ver algo unificado? Lo que pasa es que también hay diferencias con respecto a lo que pasa a las universidades estatales con las universidades privadas. Entonces, hay diferencias de cómo se aborda eso con respecto a cada universidad, porque las universidades privadas no tienen el tope de tuto administrativo, sino que se rigen por el código laboral. En cambio, nosotros no rigen por el tope de tuto administrativo, entonces la modificación legal va en otra línea. Entonces, ahí uno puede compartir experiencias con las otras universidades, que es lo que se ha hecho, de cómo los protocolos han fallado, o de repente, nosotros que somos estudiantes de derecho, de repente sabemos cuál es la baña que se pone el protocolo para que no funcione o sea, por el estilo que hemos tratado de ayudar a los compañeros del resto de las universidades, pero son realidades distintas justamente por esas dos cuestiones, que en realidad tienen que ver con que hay universidades estatales y universidades privadas, y que también en esa misma línea yo creo que es importante que esta demanda de educación no se exista, también reabre la demanda por una educación pública, de por qué tenemos estas diferencias y dejamos al final a la buena gana de un empresario de la educación si es que quiere establecer un protocolo o no. Entonces, entendiendo que eso tiene que ser una normativa educacional que rija para todas las compañías que están en los espacios educativos. El otro día tuve la toma de la católica y de repente dijeron, tenemos la unión de ética, la unión de ética es acá y la unión de funa es allá, entonces yo me pregunté, pregunté qué significaba eso, resulta que tenían una comisión de ética donde recibían todos los casos de abuso y de poder y acoso sexual y eran tantos, 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 ya a esta altura llevan 40, que tuvieron que dividirse entre comisión de ética y comisión de funa. La comisión de ética recibe los casos, se lo entrega a la comisión de funa que es la que decide qué hacer con esos casos, si van a sumarios, cómo los van a llevar a sumarios, etcétera. Se llama funa en el sentido de cómo se les va a dar la publicidad y todo. ¿Cuántos casos lleva la Chile? Porque la católica llevaba 40, en esto estamos en mayo todavía, íbamos a empezar julio, pero ya estamos casi en la mitad del año, 40 casos y el año pasado habían tenido en total 37. ¿Cómo se ve en la Chile esto? ¿Cómo le llegan las denuncias? ¿Cómo están organizadas ustedes para recibir las denuncias? Si primero nosotros no tenemos, yo creo, cifras oficiales con respecto a las denuncias, porque hay muchas compañeras que en realidad deciden también no denunciar. Entonces muchas veces nos enteramos después que hay una situación de violencia o una denuncia informal contra un compañero o contra un profesor, pero que también, por la misma razón de que los protocolos son insuficientes hoy día, hay muchas compañeras que deciden no denunciar, porque saben que someterse a un proceso que puede durar hasta dos años, en los cuales hay que contar una y otra vez el relato, en los cuales hay que convencer al resto de lo que tú viviste. Entonces, es evidente que con ese tipo de procedimiento la denuncia no siempre es una opción. Entonces, lo que hacemos nosotros en la Secretaría principalmente es tratar de acompañar a nuestras compañeras en lo que ellas estimen pertinente, o sea, en saber cómo ellas quieren llevar su proceso a cabo. Y también comprender que, claro, pueden haber denuncias públicas o funas, pero eso también tiene que ser de manera muy cautelosa. Nosotros lo entendemos como en las facultades, de hecho, como muy ahogadamente, como las funas siempre son la última ratio, o sea, como el último recurso que ocupamos en caso de que haya una situación de violencia de género, comprendiendo que además han habido muchas querellas también contra compañeras por hacer denuncias públicas y que tenemos que cuidarnos también entre todas. Y que lo importante es cómo generamos redes de apoyo, redes de acompañamiento entre nosotras mismas y también le exigimos a la institución que tenga estas redes de acompañamiento más efectivas, porque nosotros somos solamente estudiantes, podemos hacer lo que podamos hacer como amigas, pero no en términos profesionales. Y demandar de esa manera un cambio radical en la forma en que nos educamos al final, como una transformación radical en la forma en que establecemos nuestras relaciones en el campo educativo. Y ahí ha sido bien relevante este trabajo que ha sido muy, no es de ahora en el fondo, o sea, como la Secretaría de la Chile o la Secretaría de la Chile se va gestando desde el 2011 en adelante, y es un trabajo bien de hormiguita de muchas compañeras que en realidad en un primer momento siempre fueron consideradas como una demanda secundaria, porque en realidad los protocolos o la educación no sexista para el proyecto estudiantil en un primer momento siempre fueron un varios. Yo siempre me acuerdo que en los confech o en este tipo de instancias era como hablábamos de todo lo demás y después como si podríamos agregar educación no sexista. Y ahora nos hemos dado cuenta que así como en el 2011 nos enseñó que había desigualdades socioeconómicas en la educación, hoy día nos damos cuenta que esas desigualdades socioeconómicas también tienen un cerro de género. Y que eso ha sido un trabajo muy lento y muy productivo de hormiguita de muchas compañeras que en realidad estaban todo el tiempo dando cuenta de esta situación, generando colectivas, generando secretarías, empezando a concientizar en los espacios con respecto a este tema, empiezan a aparecer, por ejemplo, en el 2015 las primeras campañas de ¿Sabías que en la facultad pasa esto? Esto lo escuché en la facultad, con respecto a comentarios que no te escuchábamos en la sala. Y en lo de ser el mundo 2018 hoy día, con esta bola feminista, con esta marea feminista, es gran parte del trabajo que en realidad se ha expresado todos estos años. Sofía, hay un pic, porque esto empieza el 17 de abril con la Universidad Austral, después siguen ustedes en la Chile el 30 y ya llevan un mes. Y tiene este pico la toma de la Católica que fue impensable, o sea que fue increíble y se baja la toma y siguen muchas facultades en paro, muchas. ¿Cuántas? ¿17 universidades tienen algo en paro? Son más de 20. Y como cuatro colegios. ¿Cómo se visibiliza esta marea? Me gustó la marea también, tsunami y marea. ¿Qué visualizan para adelante? Tiene una marcha el 6. Sí, de junio. Sí, yo creo que es bien importante lo que va a pasar también el viernes, el viernes de la cuenta pública. ¿Ustedes confían en esa cuenta pública? No, no por confiar, digamos, sino porque en realidad, bueno, ya, yo creo que la agenda mujer ya demuestra como cuál es la disposición del gobierno con respecto a esa temática, que siempre ha sido como, o sea, que es un gobierno que ya conocemos en realidad, que no tiene mucha diferencia de lo que había pasado en el gobierno anterior y que se centra principalmente como en las mujeres de la elite, en las diferencias como de equiparar la cancha para esas mujeres, pero que deja a la mayoría de las chilenas hoy día fuera de esa agenda. Entonces, en esa línea, bueno, hay una organización también que es la coordinadora 8 de marzo, que lleva trabajando en la línea de poder articular a las feministas de los movimientos sociales. Comprendiendo que hoy día hay feministas en NOMAS-FP, en el movimiento de salud, en el movimiento de vivienda, así como el movimiento transversalmente, que tenemos un programa ya, o sea, hay un programa del movimiento feminista que está siendo impulsada por los movimientos sociales, a los cuales evidentemente el gobierno no ha respondido. Yo creo que el silencio sepulcral de educación no sexista en la agenda mujer es una gran muestra de eso, así como también la demanda por el aborto libre y seguro, que también pareciera ser que no es una demanda que va a ser recogida por este gobierno, como ya lo hemos visto también ¿Usted va a referir las tomas? Nosotros sí, regaleamos las tomas todos los jueves, y bueno, yo creo que evidentemente mucho de lo que pase el primero va a ser importante para eso, tanto en las movilizaciones que se está gestando de parte de la coordinadora 8 de marzo, como la marcha que se está convocando para el paraíso también, y así en muchas regiones del país que se están articulando en pos de poder manifestarse ese día, y evidentemente ahí va a haber también un pronunciamiento de parte de estas coordinaciones que se están gestando a nivel nacional con respecto a qué es lo que, o sea, cuál es la respuesta que teníamos frente a esa cuenta pública. O sea, hay una coordinación entre todas. Sí, estamos articulando, o sea, esto está igual en un proceso de articulación, porque evidentemente yo siento que como estábamos también muy en la línea de poder acompañarnos entre nosotras, de repente eso también empezó a generar una aceleración, como acelerar los procesos de articulación y coordinación, y también una crítica radical a la forma en que la democracia se ha establecido también en los movimientos sociales. O sea, las feministas tenemos como esa gracia, yo creo, como ahí, como reivindicando también el legado de Julieta Kirchner, como de la democracia en la calle, en la casa, en la cama, y como esto también se puede como evidenciar en los movimientos políticos y sociales, como las feministas también hemos cuestionado la forma de hacer democracia, la forma en que se expresan nuestros movimientos sociales, la forma en que tenemos las vocerías con las representantes, cuestiones que yo creo que vienen a plasmar harto como de una crítica relevante que se ha hecho de la sociedad chilena con respecto a la política y la democracia en general. Entonces creo que estas articulaciones se están gestando, se están empezando a mover y acelerar también estos procesos para ver cuál es la coordinación más idónea que podamos tener como feministas, comprendiendo que estamos en todos los movimientos sociales también articulándonos y disputando sobre espacios, y que la coordinación del 8 de marzo es una muestra y es clave de eso, que es una articulación que surge, bueno, por el 8 de marzo en realidad, que es para organizar la marcha, pero que yo me acuerdo como ver en esa marcha, en el mismo escenario, a compañeras migrantes, a compañeras macuches, a compañeras trabajadoras sexuales, a compañeras estudiantes, trans, y muchas expresiones del movimiento social en un mismo escenario, compartiendo un mismo discurso contra la precarización de la vida, es bien impresionante, ¿verdad? Como da mucha energía y mucha fuerza, pese a toda la violencia que vivimos, dar cuenta que somos también agentes políticas que estamos estableciendo un cambio más radical, más transformador de lo que nos llega a pensar incluso. O sea, muy transformador. Bueno, yo para cerrar voy a decirle que, y contarte que el primer eslogan que se toma de las feministas internacionales en Chile es lo personal es político, lo cual nos permite decir que lo que pasa al interior de la casa cuando una mujer la golpea es un problema del Estado, de todos. Después aparece durante la dictadura democracia en el país, en la casa y en la cama. Y hoy día usted, el eslogan parece ser, ¿la revolución será feminista o no será? Muchas gracias, Sofía Benito. Denunciante del caso Carmona, ojalá ese señor salga de la universidad. Yo comparto que los abusadores o los abusadores sexuales deben salir del gobierno de Estados Unidos no pueden ser suspendidos. O sea, no están solicitados para estar en la audiencia. Muchas gracias por haber estado en Políticamente Humanas. Gracias al Reconcierto, gracias Editorial Catalonia, Editorial 8 Libros. Lamentablemente con la lluvia se me quedaron los libros de la casa. Pío un mil disculpas, pero la próxima semana vamos a ver dos libros para todos y todas. Hasta el próximo Políticamente Humanas y que siga la variedad feminista. Gracias, Sofía. Muchas gracias por la invitación. Gracias a nuestra cámara y a nuestra audiencia.